¿Qué beneficios para la salud tiene consumir ajo en ayunas? Uno de los mejores aliados para mantener un buen estado de salud es la alimentación, sobre todo a través de ciertos alimentos que contribuyen, por ejemplo, a regular los niveles de azúcar en el cuerpo, brindar nutrientes y a mejorar una de las funciones cerebrales más importantes como lo es la memoria. Uno de los alimentos que cumplen las anteriores funciones es el ajo, un ingrediente de sabor potente que es usado por millones de personas en la cocina y que está lleno de nutrientes favorables para la salud. El sitio web especializado en temas de salud Healthline, citado por el diario El País, incluyó al ajo como una de las hortalizas más importantes, sobre todo si las personas lo consumen crudo y en ayunas, pues el cuerpo recibirá un gran componente de magnesio, selenio, fibra, vitamina B6 y vitamina C, entre otras propiedades. Si bien el consumo de ajo no garantiza que las personas dejen de enfermarse para siempre o que su estado de salud sea el ideal de un día para otro, los expertos en nutrición sí recomiendan incluirlo en la dieta para empezar a ver cambios gradualmente, además de seguir una alimentación integral y balanceada. No obstante, algunas personas evitan consumir ajo por su fuerte olor característico que puede permanecer en la boca por varias horas, generando una sensación de mal aliento. En esos casos, la revista especializada Journal of Food Science recomienda masticar hojas de menta, lechuga o manzana después de consumir ajo crudo. A continuación te presentaremos algunos de los principales beneficios del consumo de ajo crudo en ayunas, a partir de estudios publicados por revistas científicas, médicas y especializadas. Previene problemas cardiovasculares Uno de los principales beneficios del consumo de ajo es que disminuye el riesgo de sufrir problemas de presión arterial, algo que preocupa generalmente a las personas hipertensas. A esa conclusión llegó un estudio publicado por la revista científica Molecular and Cellular Biochemistry, en el que se recomienda su consumo para prevenir ataques cardíacos o accidentes cardiovasculares. También se recomienda consumir ajo crudo en ayunas para aumentar los niveles de colesterol HDL, es decir, bueno, mientras se reducen los niveles del colesterol LDL, malo, y los triglicéridos en la sangre. Regula los niveles de azúcar La revista médica Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity publicó un estudio en el que se determinó que los pacientes diabéticos que consumían ajo en ayunas para complementar su respectivo tratamiento mostraron una reducción considerable de sus niveles de glucosa. En ese sentido, el consumo de ajo en ayunas puede ser un hábito de gran beneficio para este tipo de pacientes o para aquellos que tienen riesgo de padecer diabetes. Aunque siempre se recomienda definir la dieta en acompañamiento con un profesional. Mejora la memoria Un artículo publicado en la revista especializada The Journal of Nutrition demostró que el consumo de ajo en ayunas aumenta las enzimas antioxidantes del cuerpo, es decir, las encargadas de proteger las células que previenen el daño oxidativo. Lo anterior quiere decir que el consumo de ajo contribuye a un menor daño en ese proceso de oxidación, lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. Además de que los resultados de la investigación señalan que el ajo es capaz de favorecer las funciones cognitivas. Sirve como desinflamatorio. La revista médica Journal of Medicinal Food publicó una investigación en la que se evidencia que el ajo puede combatir los procesos de inflamación, pues incorpora elementos como el disulfuro de dialilo, que sirven para tratar de manera natural la artritis. No obstante, para ese tipo de necesidades se recomienda consumir el ajo crudo lo más fresco posible, pues un estudio publicado por Food and Chemical Toxicology ha demostrado que la exposición de este alimento al calor deteriora sus beneficios. Suscríbete y dale me gusta a este video para ver más videos así.